Dale pues con este covercito que se llama El Mochomo con muchos cariños amigos de California, cierreños de canto california del taller compa Chuy Dale pues, bajo las cámaras del compa Paco jálese compa Jairo, que se escuche macizo viejo Venía calzando al Mochomo no lo querían agarrar y ya sabían en dónde andaban a qué andaban a jugar se bañaron puro cuento para poderlo agarrar No te vayas al predito así le dijo el carnal y ya la trae contra nosotros la defensa nacional trae va muy cerca la lumbre como lo iba a imaginar Cuando se defiende un toro se le tiene que atacar y con su mirada serena le dijo Alfredo Beltrán y van a caer muchas piezas y empecemos a contar La sierra de Sinaloa siempre te va a recordar y músicos y pistoleros y aquí te van a esperar y en La Palma y en Huixiopan y hace falta los Beltrán ¡Chelé! 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 que no los quiso atacar y porque andaba su familia y no la quiso arriesgar y ya estaba puesta la alerta por todito Juliakal Solamente con la muerte nunca se puede arreglar Con su tranquila mirada le dijo a la federal Y acuérdense comandante cuando me iba a visitar Y adiós todos mis amigos que me dieron su amistad Y al de todos los migueles siempre voy a recordar Y nos veremos en la palma cuando salga del penal Hay que dar este covercito viejo como no sale pues Los de California en Sierraño